Vaya con los cloquer, con doncella poker Todo por mi mother, nada por eso hate Ves que estoy torredi cabalcando en mi panzer En busca de una puti que al río se lance Soy lo huítero de yeyo, ni DJ ni sello Si una víforo va pues se pilla el camello Aprovecha tu vida, flecha recta y mortal Hasta en la fecha pasao, de largo a lo Mr. Marshall Aquí somos del sub, con mi club maldita U Torturas a marines y bus pa' la tabú Solo huelo los problemas, trae la hierba, que de aroma Con pocas barras de tema, los haters que nos la coman Si comen mis rimas, desde arriba caen en coma Nuestro rap es goma, dos que flota de improviso Lo hacen un visto y no visto, como mierda de paloma Sobrevivimos sin chito, ato, ya coce capito Sentan con un pello y litro en la cima, estoy en fricto Más de listo y vas al suelo, nazi, chichi, chispateo Son impulsos no los creo, que le den al postureo Nada, eso es fariseo, yo Nada, nada, eso es fariseo Nada, nada Agüita, niño